El amor que mueve al sol y otras estrellas, Vinicius de Moraes. Ocurrió en el cruce de Sao José con la avenida, luego Sinelandia, después en Copacabana. Cruzaban la calle, entraban en tiendas, salían de automóviles, se detenían a admirar vidrieras y arrancaban con nuevo impulso, cual barcos jóvenes, agitando los brazos como remos de canoa, ganando despacio y continuamente los mares azules de la tarde, carioca, fresca y amable. Faldas negras, blusitas blancas, zapatillas de baile, los cabellos graciosamente cortos o recogidos. Allí iban ellas, bamboleando su dulce carga, con los ojos aterciopelados, atentos a las vitrinas. Surgían por decenas de todas partes, como obedeciendo a una señal convenida, y al cruzarse se miraban de soslayo y se medían como embarcaciones rivales. A veces, en una esquina, se detenían durante un instante, respirando ligeramente para descansar, algo del esfuerzo hecho en el mar picado de la multitud. Pero nada que denunciase en ellas una gran fatiga o un sentimiento de derrota. Las barriguitas llenas, los cuerpos equilibrados según la nueva distribución del peso, la piel estirada, la nuca fresca, de repente ponían nuevamente en funcionamiento el motorcito de copa y salían erguiditas hacia el frente, un enjambre de mujercitas grávidas que invadía la vida urbana, con una nueva vida, una nueva gracia y una cierta gravedad. ¿Cómo explicar la emoción que sentí? Quizás fuera la misma que provocaría la visita de una pequeña pintura de guiñal, una regata con las yolas y esquípes distendidos en la puja, y por allí, en medio del revolotear multicolor de los banderines, un mundo de serenas balleneras balanceándose con suavidad al capricho de las olas. Sé que me puse lírico, poseído por el sentimiento de la fecundidad de la vida, sintiendo murmurar la brisa en mis cabellos y arder en mi piel el sol claro del día. Supe que el tiempo había cumplido su misión, y todas aquellas mujercitas fecundadas, acunando en el movimiento de sus pasos la gestación de los hijos, constituían en su gracioso dibujo convexo una maravillosa afirmación de vida y un camino positivo para el amor. Supe que el amor es una misión a ser cumplida por nosotros, hombres, y que constantemente nos está reservado. Querer, velar y defender a quienes tan frágiles construyen nuestra fuerza y nuestra miseria, y cuya existencia es un continuo sufrir, un continuo alejarse y extinguirse por nosotros. Supe que hombre y mujer son, en su constante atracción y repulsa, la propia imagen de la vida al movimiento, y que su larga jornada de manos unidas, al alejarse cada vez más del paraíso perdido, tiende una alfombra cada vez más cercana, donde anidarán mejor y donde fecundarán a seres cada vez más próximos a la tierra. ¡Gracias!